González y Novoa disputarán la presidencia en Ecuador. La correísta Luisa González obtuvo la victoria con el 33% de los votos y anhela convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia del país. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador. La sorpresa de la jornada electoral fue protagonizada por el derechista y millonario empresario Daniel Novoa ocupando el segundo lugar con el 24%. Novoa busca ser el presidente más joven en la historia moderna de Ecuador. Todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta. La segunda vuelta presidencial se realizará el 15 de octubre en medio de una ola de violencia atribuida al crimen organizado y al narcotráfico.